Pues rebasa en mucho los presupuestos de muchos municipios y obviamente pues es un aporte muy importante a lo que es la balanza de pagos del Estado de Veracruz. De acuerdo a las cifras del Banco de México, los principales municipios en captación de esta remesa son obviamente la ciudad capital, Jalapa, pero también está Veracruz Puerto, también está Orizaba, está Córdoba, Tuscla, también está Tuxpan, también está Costa Rica, que son algunos Minatitlán, que son algunos de los municipios que más captan. Estos ocho municipios por lo menos captan cerca del 35% de las remesas estatales. Y la proyección, de acuerdo a las cifras económicas del Banco de México, es que durante este 2022 se van a captar los primeros semestres de este documento. Pero bueno, estos son los temas económicos. Casa del Migrante sirve justamente para ser un puente importante entre las organizaciones de veracruzanos establecidas allá, la gran comunidad que representa una fuerza muy importante económica para el Estado, por sus remesas, con todo el tema de sus comunidades de veracruz. En ese puente de comunicación que estamos estableciendo hoy en Veracruz, justamente nos dirigimos a poderles acercar oferta de vivienda, también hacer un esquema de cooperativas que les permita aterrizar nuestra comunidad y opciones productivas. Este esquema de comunidades cooperativas, con la debida transparencia y con objetivos muy claros, permitirá sin lugar a dudas generar desarrollo, no solamente en torno a la suma de esfuerzos comunes entre el sector gubernamental, ya sea federal, municipal, pero también con la suma de esfuerzos mayameses. Y es que las necesidades son muchas y los recursos no alcanzan. Pero justamente estamos para tener temas de experiencia en estos puentes y a través de estas figuras de las cooperativas que los mismos lugares pueden encauzar y llevar a cabo y a cabo el puerto. Pero también hay un tema muy importante que nos hemos dado cuenta en este caminado, y es que es una comunidad muy fuerte de jóvenes que nacieron en los Estados Unidos y que por alguna circunstancia han venido con sus padres de nuevo a radicar a México, que hoy viven acá y que tienen las dos las obras, y que están esperando cumplir los 18 años de edad para regresar a los Estados Unidos. Y que francamente manejan un poco el inglés, pero sobre todo no saben a qué se van a enfrentar en los Estados Unidos. En ese sentido, pues manejamos un programa de dinacionalidad responsable, para que puedan ver a lo que se van a enfrentar aquí y allá, sino que también salen de sus comunidades de hoy, que no creemos que se olviden de ellos. Sabemos que son los hermanos americanos y que con su trabajo, en algún momento, pues le pueden volver a sobrar a sus comunidades de hoy, y ayudar también a los autos, con la ayuda de todos los tiempos. El grupo migratorio que tenemos de sur a norte, es decir, de un país a días de desarrollo, en un país desarrollado, en los dos últimos años, 2020 y 2021, unas son cifras sin precedentes. Y esto lo vemos en el número de detenciones de la patrulla por teresa. Tan solo en el 2021 se presentaron un poco más de las 1.600 detenciones en la frontera México-Estados Unidos, que si bien no todas son de mexicanos, porque están también incluidos los hermanos centroamericanos, Veracruz es un estado de transmigración muy importante, también por lo menos el 35% de estas detenciones eran mexicanos. Estamos hablando de más de medio millón que son mexicanos para el año pasado, pero las cifras siguen aumentando, y para este 2022 están previendo que sean un poco más de los 2 millones de detenciones en la frontera. Sin lugar a dudas, esto pone en relieve la gran crisis migratoria que existe en la frontera México-Estados Unidos, pero en torno también a la gestión de la migración. Porque, bueno, pues están las detenciones y está la contención migratoria, pero no es nada más esa situación. Tiene que haber un tema de generar desarrollo también en las comunidades de origen para que no se sigan presentando este tema de las detenciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.